Las consecuencias de la exposición prolongada a aparatos electrónicos para tu salud visual. De acuerdo al estudio digital Overview Report de 2021, realizado por HotSuite y la agencia We Are Social en Puerto Rico, hay más de 2 millones de usuarios en Internet y más de 3 millones de usuarios se conectan a través de su celular. La vida actual, las condiciones de cuarentena bajo la pandemia y la era digital son entornos que promueven y casi dependen de la actividad frente a pantallas. Todos, de alguna forma, estamos directamente expuestos por horas a la luz artificial emitida por diferentes dispositivos electrónicos. Y aquí te contamos qué sucede con tus ojos durante el proceso. De acuerdo al Institute Catalá de Retina, los expertos vinculan el aumento de la miopía al incremento de las horas diarias que se dedican al uso de aparatos electrónicos con pantalla. Incluso, especialistas de este mismo instituto advierten que el uso de las pantallas tiene un impacto negativo en la visión, sobre todo en la de lejos. Nuestra visión funciona en su mayor parte debido a la luz. De hecho, existe todo un complejo proceso en la forma en que nuestros ojos filtran la luz y la convierten en señales visuales, pues durante este proceso interviene tanto nuestra retina, córnea, iris como el cristalino. Por esta razón, el exceso de luz, y especialmente de luz solar, produce una reacción instintiva de protección, ya que una sobreexposición por luz, ya sea artificial o solar, puede generar consecuencias graves como miopía, cansancio ocular, síndrome de ojo seco, irritación ocular y, en los casos más severos, hasta ceguera. Según la Clínica Mayo, el cansancio ocular o fatiga ocular es una enfermedad frecuente que se produce cuando los ojos se cansan, entre otros, debido al uso intenso de la computadora o de otros dispositivos digitales. Sin embargo, existen diferentes alternativas para cuidar tu salud visual, si por cuestiones académicas o de trabajo estás expuesto a dispositivos digitales por varias horas diarias. Entre estas, se incluyen lentes medicados, lágrimas artificiales e incluso las configuraciones especiales que ya traen tus dispositivos respecto al brillo y la intensidad o calidez de la luz. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com 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 Gracias por ver el video.